¡Hola, soy Shrek! Me gusta bañarme con caca y no sé por qué no tengo amigos. ¡Hola, Shrek! ¿Cómo estás? ¡Soy un burrito chistoso! ¡Seamos amigos! Bueno, está bien. ¡Shrek! ¡Quiero que me traigas a la princesa Fiona! No, no quiero. ¡Voy a destruir tu casa! ¡Date, destruyela! ¡Ándale! Te doy un gancito si vas. Ok, lo haré. ¡Mira, Shrek! ¡Es el castillo! ¡Al papacito! ¡¿Dónde está la princesa Fiona? ¡No manches! ¡Está toda seca! ¡No le dejad agua en su platito! ¡Hay que hidratarla! ¡Qué bueno que traía este jugo de piña! ¿Quién me salvó? Pues yo. ¡Estás todo feo y apestas! ¡Te amo! ¡Hazme un bebé ahora! No, no quiero. ¡Ahora es mía! ¡Ayúdame, tío Shrek! ¡Hey, mi gancito! ¡Te amo, Fiona! ¡Bésame! ¿Viniste porque me amas? Sí, yo creo. ¿Me amas aunque en realidad soy verde y huelo feo? No, así no. ¡Así, así, 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 así!